La Corporación Municipal se complace en estar presente a través de su representante, quienes habla, para felicitar a todos quienes habitan en Zalango, son que hacen cada día con su esfuerzo, con su trabajo, que una parroquia cada vez se despliegue al cambio, al futuro y a la innovación que tanto necesita. Agradeciendo siempre ese respaldo mayoritario que tuvimos no hace mucho tiempo y decirle que estamos comprometidos y estamos trabajando en conjunto con la Junta Parroquial, en este caso de Zalango. Un saludo al presidente, don Pedro Soledispa, y a todos los salanguenses, vuelvo y repito, felicidades. Lo honra Zalango. Lo honra Zalango y a todos los niños en especial, porque de ellos será el futuro y el presente. Perfecto, muchísimas gracias con el alcalde de la ciudad el día de hoy, en este festejo de la fecha de parroquialización, 23 años de vida parroquial. Posterior a esta entrevista vamos a ver si conversamos con las autoridades que nos visitan, quienes han tenido la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy, y por supuesto expectar lo que nos traen las delegaciones, las instituciones tanto públicas y privadas que han venido a saludar a la parroquia Zalango por su vigésimo tercer aniversario de parroquialización.